Entonces, ¿cuál sería la tarea típica de un niño, o de una niña, o de un adolescente, o de un universitario que hace flip? Ver un vídeo, por ejemplo, ver un vídeo, o analizar una infografía, o participar en, hacer una lectura, hacer una lectura, o, o, o. Claro, lo que ocurre es que la mayor parte del material es vídeo, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito ahora en qué consisten estos vídeos. No queremos, no queremos que el alumno solo vea el vídeo como vea el anuncio de Coca-Cola. Queremos que interaccione con el vídeo, ¿vale? Queremos que ese vídeo esté enriquecido. ¿Y cómo puede estar enriquecido un vídeo? De muchas formas. Y cada vez, asombrosamente, de formas más alucinantes. Pero una forma muy típica es trabajando con preguntas dentro del vídeo. Es decir, lo vamos a imaginar, el vídeo del nucleótido, ¿vale? Cuarto de la ESO, el nucleótido. Entonces, el vídeo empieza a funcionar, ya veremos si es un vídeo que ha hecho el profe o no, ahora analizaremos esto, y se para y hace una pregunta. Indagación, deducción, inducción. Responde bien. Sigue adelante o vuelve a ver el vídeo. O ocurren cosas diferentes. Eso ya deberá un poco del nivel de creatividad de los profesores. Vamos avanzando a lo largo del vídeo y vamos respondiendo una serie de preguntas. ¿Cuánto deben durar esos vídeos? Poco. Cinco minutos, nueve minutos, no más de eso. No queremos que los alumnos se atiborran de vídeos todos los días en su casa. Pues depende de la asignatura, del número de horas que tenga. Puede ser que dos veces a la semana vea un vídeo y en algunas asignaturas... Fijaros que hay FLEP Classroom. ¿Hay gente aquí de Educación Física? Hay FLEP Classroom para Educación Física. FLEP Classroom para Música. Hay para todo. Donde el alumno va a aprender determinadas cosas y va a interaccionar. Pero fijaros que interesante. Porque al profesor le llega una matriz de datos donde sabe quién ha visto el vídeo, quién ha contestado bien y quién ha contestado mal. Ahora si nos podemos conectar lo veréis. Es alucinante. El profesor sabe lo que los alumnos saben antes de llegar a clase. Con lo cual puede hacer muchas cosas diferentes. Puede decidir que los alumnos ya están preparados porque tienen ese conocimiento básico para hacer un proyecto. Porque han visto un vídeo tutorial de cómo con Excel se hacen gráficas y se van a interpretar gráficas o lo que sea. O puede darse cuenta de que los alumnos no tienen ni idea. Con lo cual igual tiene que explicar. Pero ya no es explico contenido nuevo todos los días. Sino explico cuando hace falta que los alumnos lo aprendan porque no lo han entendido. O puede ser que lo haga otro alumno. O puede ser que la mitad de la clase lo sepa y la mitad no. Con lo cual puedo hacer grupos. Trabajo por parejas. O puedo hacer mil cosas diferentes. O puedo trabajar o puedo incidir en aquellas preguntas que son las que los alumnos no sabían. Por lo que sea. Eso es Flip Classroom. Es un aprendizaje activo. Y por eso se conecta también con las metodologías de tipo inductivo. Entonces fijaros que lo primero que hace un buen profesor Flip es una evaluación. ¿Vale? ¿Cómo puede hacer esa evaluación? La evaluación la puede hacer con estas herramientas. En concreto la que os he dicho ahora para integrar preguntas dentro de un vídeo se llama Ed Puzzle. Ed Puzzle. Ed Puzzle. ¿Vale? Yo os invito a que la veáis. Y además curiosamente es un invento de un español. De Kim Sabria. Que es un profesor de Terrassa. Que se fue un profesor de matemáticas que se ha ido a Estados Unidos y ha montado una empresa. Gratuita a cierto nivel. Para vosotros. Que permite hacer esto. ¿Cuánto neces... Los profesores que tengáis aquí menos competencia digital. ¿Cuánto tiempo necesitáis para aprenderla a manejar esta herramienta? ¿No sé si la manejáis alguien aquí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo creéis que hace falta? ¿Media hora? Media hora para aprender el manejo. Lo que importa es las preguntas que hagamos. Y eso somos sabemos mucho. Es decir, no perdamos... Ya no es la web 1.0 donde perdemos mucho tiempo en hacer cosas de programación. No, no. Esto es sencillísimo. Y el foco del profesor es en la buena pregunta que le vas a hacer. O en el buen vídeo que voy a seleccionar. ¿Vale? Entonces, Ed Puzzle. Herramienta buenísima para hacer una evaluación diagnóstica. Otra herramienta que yo os invito a que utilicéis y que se puede trabajar fuera y dentro del aula es Socrative. Socrative. Impresionante, gratuita, multiplataforma, optimizada para teléfonos y tabletas. Lo tiene todo. Y podemos hacer evaluación inicial, evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa, al ritmo del alumno, al ritmo del profesor. Y nos proporciona analíticas de aprendizaje. Entonces, es alucinante. No, yo pienso, fijaros que yo esto lo unía un poco con el tema de la innovación. Yo creo que realmente la innovación no es hacer el friki. Hay muchos colegios y muchas universidades que lo que se hace es el friki. Se hace friquismo, no se hace innovación. Yo creo que la innovación en la educación es resolver los problemas que tenemos los profesores en el aula. Y el problema de la evaluación diagnóstica es un problema grave. Porque tenemos que saber lo que se lo saben para que no nos pase lo que le pasa a mi hijo. Que en física no se entera de nada y en matemática se lo sabe todo. Sino que lo que tenemos que hacer es conseguir saber qué saben. Para de esa manera determinar qué es lo que van a aprender y cómo lo van a aprender. De la manera más individualizada posible. Vale.